No, pues ahorita con lo del coronavirus, la gente no nos van a comprar. Yo vendo jamoncillos ricos dulces de leche en la bodega Burrera de la Colosio y en el semáforo de Renacimiento. Soy muy conocida. A los 20 años empecé con la enfermedad llamada esclerosis múltiple. Aparentemente estoy bien, pero cada vez me afecta más. Cuando empiezan a atacarme los pensamientos negativos, desesperación y pienso cuántas personas están peor que yo. Y digo yo, caramba Nancy, aliviánate, relájate. Y comentarios así, por simples que sean, pero logran tranquilizarme. Ya no hay enojo, no hay llanto. Pero, dijéramos, hay fe. Desde los 20 años y hasta ahorita es poco las ayudas que he conseguido. Una de esas es esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!